Radio Show, esto es KAKU 94.5, La Invencible, Santiago Matías. Esta tarde, este muchacho... ¿Quién? Alex B. Alex B, el artista. Ofreció una entrevista telefónica a una emisora amiga y Alex B de nuevo arremetió, habló del batallón. Otra vez. ¿Qué tiempo tiene Alex B, que se fue del país, señores? Dos años, ¿verdad? Coño y pico, ¿no? Eso es un tibitilla. Entonces, resulta que parece que Alex B se va a pasar la vida hablando del batallón, señores. Se estoy diciendo que un tibitilla. Es un tibitilla. Ha prometido que viene de gira promocional. Ha prometido a Alex B que viene con un mistake, que viene con un álbum, que el nuevo sencillo, que el video. Alex B se quedó en Estados Unidos a hacer nada, señores. A trazar su carrera musical. Visitador médico con Sergio allá o algo. Porque me imagino que en un momento, ¿verdad? Se apoyó, Melvin, de que él trazara su vida y su carrera. Sí. Allá en Nueva York, la gran ulve. Atrás de nada. Para que el muchacho, ¿verdad? Progresara, progresara, creciera, ya que uno, una de las voces más altas de la música urbana dominicana. El Rubi Pérez de la música urbana. Ey, ey, señores. Ese tigrentona. Sí. Es un león. Pero, al parecer, las cosas no le han salido como él creía. Se ha trazado en su carrera dos años, dos años y medio. Y el recurso que usa, o a él lo usan, es para que él hable del batallón. No se resalta nada a nivel profesional de Alex B. Luego de que se fue para los Estados Unidos. Creo y entiendo que cada vez que a él se le dé la oportunidad de hablar por un micrófono. Habla del batallón. No, él agarra y hable de lo que viene o lo que está realizando. Que me imagino que es poco. Porque no está moviendo nada. Nada está moviendo. Ya les vi. Nada. Porque, Conchole. Qué mal. Tú agarra. Vete del batallón. Pero, al mismo tiempo, quédate trabajando ahí mismo, ¿verdad? Tu carrera como solista, porque era lo que tú soñabas, ser solista. Pues entonces, fue de balde. Tú irte del batallón. Yo me hubiese quedado con mi batallón. No es. Aunque me maltrataran psicológicamente, como sea. Aunque me pasaran por arriba con la batallona, con la guagua esa. Pásenme por arriba. Pero estoy trabajando. Pero yo dejar eso como es un trabajo. Un empleo tú con hijo, con esposa, con detor. Para hacer nada. No te hace nada. Ya les vi. Sabes que lo aprecio. Pero eso fue una idea. Descabellada. Santiago. Entonces, tú vienes, ¿verdad? Y pasas de ser famoso y exitoso al anonimato. Lejos de tu familia. Lejos de tu gente. Lejos de tu país. Del calor. A les vi. Cuando te hablan, cuando te hablan un micrófono. Que no todo el mundo tiene esa distinción. Trata de hablar de lo que estás haciendo. Trata de hablar de lo que viene. De tu trabajo. Tu trabajo. De lo tuyo. No dividas. Al contrario. Suma. Que es lo que necesitas ahora mismo. Que te sumen. Apoyo por todos los lados. Creo que hasta la tarde. Para hablar de la bichuela. Porque tú lo puedes escribir. Él puede. Donde él dio la entrevista. Sí. Él puede agarrar. Y tirar 70 canciones. Y ahí no la van a poner. Porque no le interesa. Lo que le interesa es que él hable del batallón. Pero fue aquí. En el país. Fue aquí. Por teléfono también. Por teléfono. En el mismo sitio. Y es. Andarte. Andres. Así que un sano consejo. Para la voz. Más alta. De la música urbana dominicana. Lamentablemente. Melvin. En el anonimato. En los Estados Unidos. Bueno. Seguimos con A lo Foque Radio. Envidioso. Envidioso.